165 años historia tiene ya bajo sus brazos nuestra siguiente invitada. Les hablo nada menos que de la banda municipal de música de los Llanos de Aridane, la más antigua de toda la isla de La Palma. Su director Gonzalo Jaover Lorenzo dirige este colectivo musical desde noviembre del año 2000 y durante este tiempo ha conseguido forjar a una plantilla de 55 componentes y ha estado presente en todos los acontecimientos trascendentales para el municipio. La obra de concierto que eligieron para la ocasión fue La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. Escuchemos con alegría a la banda municipal de música de los Llanos de Aridane bajo la dirección de Gonzalo Jaover Lorenzo. ¡Vamos allá! La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. La Torre Mora del compositor valenciano José Luis Peiró. Amén. 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 Amén.